qué tal amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy vamos a ir a la ruta que les había dicho en el grupo este ya tenemos lista la mamalona ahí está ya le bajamos el aire creo que como a 15 20 libras algo así igual ahí se ve bien bien punchada bien bien arranadita y pues bueno vamos a vernos corte con el cosillo y varios autos más y pues bueno amigos ahorita vamos a ir a cargar gasolina y ahí le estoy mandando mensaje mandando mensajes estoy avisando lo de la ruta que lo que vamos a hacer se pone muy interesante ya que es nocturna acompáñenme bueno mis amigos aquí venemos este aquí estamos ya cargando gasolina a la mamalona ahí anda el el alexis anda súper de supervisor de aquí de la de la gasolinera ahí está el buen camarada del cosillo ahí está el alexis hay un señor que está y bueno este vamos esperemos y nos vaya bien en la ruta no sé no sé cómo vaya a ser ya que pues nunca hemos venido a una a una ruta como ésta qué onda qué onda anda con todo el cosillo no ahí está el alexis mira este le digo aquí a la gente que no sé cómo vaya a ser la ruta ya que nunca hemos andado en una ruta nocturna no y pues este a ver cómo nos va amigos pero vaya bien no no lo puede poner de bajada mejor no porque para que cargue la batería y pues bueno amigos ahorita vamos a ir para el lado de acá de las dunas a ver cómo nos va y bueno espero que se entretengan con este vídeo va a estar un poquito emocionante realmente estoy grabando con el iphone no voy a poder grabar con la con la con la cámara porque pues bueno no hay para más dijo el pino está el pita aquí hay nadie está el niño solo es cierto que estaba el pita aquí cuando enamorado por allá pues sí y pues bueno entonces pues esperemos que se entretengan con este vídeo realmente no le echamos oye que tanta gasolina le pongo hoy y trae un cuarto sí pues ojalá si no alcanza a llegar con esa era un 400 trae un cuarto como medio tanque yo creo a ver mucho 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 cala porque y siempre procuro tener tanque lleno o por otra cosa trae medio tanque medio tanque está miren medio tanque esperemos y con eso nos alcance si no pues pues a ver cómo cómo lo hacemos no vamos a bueno para allá aquí que pasamos a cargar gasolina a la gasolidera que está en la glorieta de aquí de san felipe bueno la cerveza no puede faltar míralo que falta el agua pero el la amarga no la comida se le cagaron jajaja pues bueno mi gente ahí está el piquitín adentro mira la carita la carita de mi papá la carita de mi papá jajaja bueno vamos a esperar a que a que venga ahorita la señora y el pit para bueno fueron a comprar algunas cosas allá atrás entonces vamos a apurarnos porque realmente ya nos están esperando y saludos dale pues realmente le digo aquí la hilera a ver hasta el full de no hasta el full tiene una cosilla nada más ahí pero van a traer ahorita otras cosillas acá de este lado atrás el pit y mira mira, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo una galeta ya bañera ah, 1A para que ganes la energía ella quiere agarrar el power que anda con todo el pit al mar a la madre, me pidió 5 bar no le traes no le traes la si pero ahorita que salga la señora pues la que trae cambio a los los compas de Bajacapus Oaxaca? Bajacapus un saludo por los compas de Bajacapus chau chau suscríbanse, denle like suscríbanse denle like suscríbanse denle like un camarada de aquí está acelerado pero yo pienso que ya que se desahogue este no porque está como ajá este es San Felipe Bajacapus amigos pues ya estamos aquí con la abandonolona, ahí como pueden ver ahí están dos carros que es la del Beto y la del Armando y este y allá pues está la mamalona la roja esa, ahorita no se ve muy bien que digamos por el por el alumbrado de Chevro pero ahí está la mamalona de este lado y que está la Chevrolet no sé si es Tago Yukon del otro camarada y aquí está aquí así se ve el Jeep del compa Miguel Cosío y pues ahorita vamos a agarrar para para este rumbo de acá, para este lado no sé cómo cómo vaya a estar la noche no sé cómo va a salir el video porque pues estoy grabando con el iPhone y este y pues bueno mi gente espero se entretengan un poquito con este video el día de hoy ya que lo vamos a hacer vamos a hacer una dinámica vamos a ver cómo cómo sale y ponerle todas las intenciones que deben de ser ahí va mira todo al 100 ahí va el primero míralo ahí va el peluchino ahí va el peluchino ahí va el peluchino falta el otro ahí viene ahí vamos para la ruta primeramente Dios todo bien mis amigos pues allá van ya salimos la ruta allá van este los carros yo soy el de mero atrás no sé por qué me quedé y... ah sí porque estaba grabando todos traen su barra led tipo tipo estrobos policial pero pues yo traigo mi 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 flojera nada más jajaja pero bueno aquí andamos este déjenme algo para acá para que vean para que vean ustedes cómo va la la fila miren para que para que no aquí empieza la ruta amigos no hay para más no hay para más dijo el PID esta es la ruta mi gente ya empezamos aquí empezamos por las dunas y vamos a terminar creo que aquí también primeramente Dios ahora y terminemos ya es toda ya es toda la ruta aquí vamos a regresar para atrás llenamos para la casa llenamos para la casa no si va acá está chida vamos a ir por abajo del túnel no la ruta está bien está bien gaso allí eh está bien gaso neta por abajo del túnel sí por abajo del túnel porque allá es donde puedes buscar la cámara está llenando y viene gaso ajá todo aquí pues ahí empezó empezó la tracatera ¿cómo? ¿cómo? ponle todos los fotos ya lo puse we ya we ya we nos faltan las puras altas para que ya quede chida ¿eh? ¿sí? pero le voy a alumbrar la cara al cosillo que jale pues ya mira ahora sí ala twister eh ese es el ese es el malavida más que la ranquita no va a dar la ranquita? sí no el que está atorado es el Beto ¿no? jajaja ya viste que como le nombro la sí es el Beto we ¿quién va hasta arriba? allá el malavida ¿eh? nah esta sube sin doble piti la blanquita mira oye esa me sorprende la neta we es lo que me estaba diciendo mira we como subió como 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 subió a ver si subió la blanquita ir ahí donde yo adelante para grabar allá de que lado ¿no? esa está muy larga we ¿eh? esa está muy larga sí todavía subió no si subió se animó que no suba esta piti no no es que subió no pero sin la doble y le estoy iluminando la cara a este we a ver para que no se force a ver para que no se force ¿eh? para que no se force los motores ni los remitores acuérdate que en la transmisión no te quedas rayando ay no yo digo para que no se force a ver pero al fin es tu carro sabes yo te subo por esta a lo que te truque chencha a lo que te truque chencha puro para no ya ve qué p*** te digo qué p*** te digo qué p*** aquí mala vida nos estamos sin sin cárter o qué no quiero qué p*** me llamo no p*** ni sin guardiajo no había mano eh mira que mi madre yo qué raro que raro ¿que p*** me llamo? ¿que raro? ¿como te fue? a ver ¿que es que es? agarramos sin cárter aquí es uno no pega sí pegó algo así pero no pasa nada no no pues... a eso venís a pegar esos carros playa nooo mira esta me sorprende es doble? la verdad me sorprende más puchadita puchadita no se pero pero como que veo el brinquito después no la baje y pásale y la champulina brinquito subió y le pido perdieron el lento perdió volando los pichetes y la bopita por todos lados se quedaron con el burbote y la bopita por el lado jajaja jugamos vamos pues Vámonos pues mi gente, vamos a dar otro, miren nada más la lámpara El cárter de qué, de Santa? Un barrote no? Atrás traigo el Mendigo Monster ¿Verdad? El motor, el motor. Si. El motor, el motor. Adiós, no se le trajo. No pegue a ningún lado. Bueno, el que no pegue no, pero... Que los doblan también. Pues si. Oye, es 8 no? Si. Si. ¿Qué dice el señor Pit? Dígame, dígame, ¿quién viene atrás de él? ¡Denle derecho! ¿Derecho? ¿Tú te lo esperabas, Luis? Yo voy Alfrén ¡Jajajaja! ¡Oh, ya está, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Cuánta la música! ¡Música! ¡Muy bien! que onda arregla? como de esa madre? este... hay un lugar donde se va a la gente no es madre no, 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 no no, no es con nada es que c� se va a la contra es el amor él no va a ir a ver es como ves y para arriba fué y ¡Vamos! Ya está hablando común Pballo, pballo, pups es un bougie ElWORLD 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 Salió en caliente Sí, iba a decir que sin pedo la sacó y de aquí otra Una extraterrestre, qué chingado Sí Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Crucero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Y gente, mire, no hay nadie arriba, no hay nadie, y mira. Mira, este es un video épico, no hay nadie arriba y es... Mira pa, guacha. Oye, guacha. No, 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 no. No, 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 no. Anda caliente, anda caliente. No, que estás pegando el diferencial. Pues estaba en la pinche, ya estaba volando, güey. Sí, estaba en el aire esa noche. Estaba en la reversa. Pelada, usamos, me viste a ver, pero ahora hay que ir para abajo. Me pasó para aquí. Ah, güey, no va a salir, güey. No, güey. Ayúntate ahí Oye A mi compa le gustan las entrevistas Bájate la verga Oye todavía se sube el pinche Oye Agua Agua No ya son dos No pues Oye que No se puede No we Que esta pegado Oye el pinche gordo Si mejor hay que escucharlo No we No que trae cadenas Si con la cadena Si con la cadena Es que ya viene mancada Aja dale por la we Esa guarda no es diferencial Aca era we No para atrás pelado we No we Lo bueno que es positiva no? Si A la madre A la madre A la madre A la madre Aguanta 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 mira nomás como no la va a jalar como 5 metros de mi piso hasta arriba yo me enterré wey y ya le solté y le dije ya chingo a su madre y le di otra vez y volvió a agarrar wey y pues ahí voy para arriba a la verga y me regresé y hasta allá dije estas cosas van a caer está para bajito pues si está bajito wey chequea aquella vequera lugar calmado wey despacito despacito pero tú no te subas otro chofer pues si te das cuenta que agarró todos dos carros contigo jajajajaja mejor apúchale vas revesando no le dio como si nada tira tira emma metale las brecas va a ser el gordo ya planó ese mamón está inundado va allá verga no, hazte para acá tomar un maguato y voy a secarte vamos, vamos 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 a ver cómo sube mi gente Allá está, mira Mírala su vida Porque no sé si se alcanza a ver con la luz Se ve bien opaco Ahí va De una, písale papi Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Apaga la luz, apaga tu luz para que duelen candiles No, no jaló la primera Es que mi gente, esa es sencilla No es 4x4 Y sorprende porque en todas En todas las rutas No se queda atascada, ahorita la atascamos La desenterramos ahorita Pero en realidad esa Está de 100, está de 100 ¿O no Alexis? Sí Mira Alexis, te da la lámpara Ahí va la La mamalona No, esa es como si Como si nada Mira nomás Esa sí es la gigante Vamos a darle ya Vamos al molincho de caminar Bueno mis amigos Pues espero que se hayan divertido un ratito con el video La verdad sí, sí estuvo Sí estuvo emocionante Y pues bueno Esta es la primera ruta nocturna que agarro Yo, la verdad nunca había ido Y pues la verdad que sí me sorprendió La Isuzu Blanca Que ya la vieron Que una vez atascó Y ya la saqué Pero bueno Me sorprendió mucho Y pues ahí quedó la malona Miren Toda Enlodada Toda Bueno Una buena lavada le va a hacer falta Pero bueno Lo importante es que Agarramos cura Lo importante es que estuvo Padre la rutita La verdad que sí Y sin carrilla Sin meterle nada de carrilla Únicamente La doble Cuando se ocupó Porque en realidad Me la llevé sin 4x4 Pero bueno Que estén bien en el cajito Y nos lo bendiga amigos Ya saben Denle like Apóyenme Compartan Comenten Suscríbanse Chao Macao